Desde la Facultad de Ciencias Médicas se continúa trabajando en la puesta en marcha del Hospital de Clínicas Universitario de Santiago del Estero. Con el fin de avanzar en este proyecto se llevaron adelante reuniones técnicas interinstitucionales con representantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y el Ministerio de Salud de la provincia. Esta ambiciosa obra contempla la construcción de un edificio de seis pisos con áreas de urgencias, quirófano, terapia intensiva, internación y área materno-infantil, como así también otro edificio que albergará las áreas académicas y administrativas. El Hospital Universitario va a permitir que desde la Facultad de Ciencias Médicas y de otras áreas de la salud que dependen de la Universidad Nacional se pueda generar una institución fundamentada en tres pilares. Uno que va a ser el asistencialismo, el otro va a ser el ámbito y el desarrollo académico y el tercero el científico y de investigación, que no solamente tiene como destinatario el alumno de pregrado, sino que fundamentalmente esto va a tener un gran rédito a lo que es la población y la salud pública en Santiago del Estero. La idea es que el Hospital Universitario se sume a la red de atención de la salud pública a través de la red del Ministerio, se pueda articular con el Ministerio y también sea el hospital y desde la Facultad un espacio donde se puedan desarrollar especialidades o actividades complementarias al sistema de salud, que quizás hoy hay prácticas o especialidades que no se cuentan en la provincia y que el Hospital Universitario pueda el día de mañana dar respuesta a esto formando profesionales, capacitándolos con un nivel académico y científico de primer nivel. Esto es lo que viene a aportar la Facultad de Ciencias Médicas a la comunidad santegueña, es formar profesionales para que vuelquen su conocimiento científico y su conocimiento académico en el bienestar de la salud pública. Es un gran desafío, es un gran compromiso, pero también es una gran maturación, tanto para la Universidad como para la Facultad y sobre todo para los estudiantes y toda la comunidad de Santiago del Estero. La comunidad universitaria participó de un acto homenaje a las víctimas de COVID-19. Se inauguró una placa conmemorativa para quienes sufrieron las consecuencias de la pandemia y a los trabajadores de la institución que con solidaridad y compromiso continuaron su labor, para que la UNCE pudiera seguir brindando servicios de calidad educativa. Participaron autoridades del rectorado y las facultades en este reconocimiento con adhesión del Consejo Deliberante y la Municipalidad de la Ciudad Capital. La Sociedad Argentina de Escritores, filial Santiago del Estero, llevó adelante el acto de entrega de la Faja de Honor Provincial 2019-2020 a escritores y escritoras del ámbito local. Se trata de una distinción a la calidad de las obras literarias por su contenido y su destacada participación en las categorías de ensayo, narrativa, cuentos infantiles, novelas, entre otras. Dicha ceremonia tuvo lugar en la Casa de la Poesía y la Cultura Betty Alba, en la que se congregaron autoridades educativas, gestores culturales, poetas, historiadores y familiares de los y las protagonistas galardonados. En dicha oportunidad, el rector de la UNCE fue reconocido por su aporte en el libro titulado Seminario Santa Catalina Virgen y Mártir de 1911 de Santiago del Estero. Aquí, en este ámbito de Santiago del Estero, ha nacido la primera institución que puede llamarse de educación superior, cual es el Seminario Santa Catalina Virgen y Mártir, que creada por una real cédula fechada el 25 de julio de 1609, dio origen en 1611 a este primer colegio seminario que tenía por destino formar en las ciencias morales, en la teología, en la filosofía, en las artes y de esa manera tener nosotros aquí en Santiago del Estero este origen. Por eso también decimos que además de ser Santiago del Estero madre de ciudades, es madre de universidades. Nosotros queremos resaltar justamente que aquí, en Santiago del Estero, se ha creado esa institución que puede decirse es la simiente de la educación superior en Argentina.